Les dije la vez pasada, el tiempo que estábamos allá, es como yo ir allá por Escuitla, un pueblo allá en Chipilapa, la Gomera, y llevo dos canastos, en un canasto llevo rubí, topáceos, diamantes, toda piedra preciosa, semipreciosa, y del otro lado nuestro canasto, chuncheros, destapadores, espejitos, lápices, llaberitos, lucecitas, linternitas, chuncherías, son chuncherías, entonces los muestro allá en Chipilapa, la gente sale, ¿dónde cree usted que la gente va a ir más, va a ir, a los chuncheritos o a los diamantes? A los chuncheritos. Porque los diamantes son demasiado para ellos, los ven muy altos, ¿qué es un diamante en Chipilapa? Entra en la caña y está loco, cambio el destapador para una fanta, ¿sí o no? La gente lo entiende así, ok, eso es la idea, Agadá, Yahshua, por todo respeto, eran chuncheritos. Agadá, ¿es un chuncherito? Yahshua enseñó mucha Agadá, porque la gente lo oía, más que en su mensaje de él, en su mensaje, y por eso es que él nunca dice cómo hacer el sábado, cómo dar diezmos, cómo ofrendar, oiga, nunca dice nada de eso, nunca habla de, de repente comienza a hablar de amar al prójimo, ahí sí es halajá, pero la mayoría es, el rey de los cielos es semejante a alguien y todos, ¡guau! Y los talentos, y el sermón del monte, chuncheritos. Sí, pero lo hizo por, 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 por idea, ¿no? Por acomodarlo, ¿cuánto fue? No sabemos, era todo. ¿Y cuál era la idea de Jesús enseñar esta Agadá? A traer a la gente a que comenzara a comprender. Un cosa simple. Sí, entonces a mí me ha costado mucho eso, porque yo lo que enseño, creerlo o no, es lo simple. Yo no le enseño, yo no le enseño Mishnah, y cómo agarrar esto, y cómo hacer aquello, y que el halajá, y que el sábado a las tres de la tarde, y que a las cinco esto, y que, porque eso es un número de cabeza. Entonces, yo, como rabino, debería estar haciendo más halajá. ¿Qué es interpretación? Es la interpretación de, pero el yashur es un rabino del pueblo, no un rabino de estudio. Es muy diferente. Entonces, los profetas, los canijos, son más halajá. No viene valiendo, así que, así que el corderito, ¿qué es tu corderito? ¿Lo haces así o te gustas mal? Entonces, es más como profetas, los halajá. Entonces, Juan el Bautista, comparado a yashur, así. Yo quiero que entienda algo, y quizás no me voy a entender ahorita mucho, pero más adelante lo voy a entender. Cuando los dos salieron, mucha gente pensó que Juan el Bautista era el Mesías. Nomás que en los evangelios, los que escribieron los evangelios son pro-Yashurá. Eran los republicanos, digamos, que escribieron de Yashurá. Pero había algunos que pensaban que el que debería haber sido era Juan el Bautista. Juan mismo no está de acuerdo, a veces dice, ¿será él o será él? Nomás que está como cortado, editado. Porque así fue. Siempre el ganador es el que escribe. Hay una saludable raising entre los dos. Eventualmente Yashurá sale, llega a ser, y Juan. Pero Yashurá le da un lugar muy grande a él. No habrá otro nacido de mujer. Porque era el segundo, pues, en el nivel. Yashurá le dijo al pueblo, ¿quién fueron a ver? ¿A una caña? No, la caña soy yo. Ustedes fueron a ver, fue a un cedro. Y lo cortaron. Esa es toda la idea. Interesante, ¿no? Pero si no sé yo la parábola del cedro que está junto al agua y que se lo rompieron. ¿Cómo puedo entender esa parábola yo? Ellos no respondieron. Pues, no, es como que era algo como que lo habían oído antes. Sí, sí. Es de que lo de la caña yo no lo había oído. Es que esa parte del 4, Marcos 4.34, la verdad, lo pude leer 20 veces y no lo entiendo. Y no es que no es fácil de entenderlo. Lo que dice así es simplemente no lo entiendo. No, creo que yo, ustedes también. Sí, sí, sí. No te explica bien. Yashurá dice, es que para ser profeta no puedo estar en esa de que interprete un poquito para acá, interprete un poquito para allá. O sea, es no o sí, pero te va a llevar a la muerte. Porque a él, ¿qué le importaba cuál era su vejilla, le importaba que estaba adulterio por la otra? Al fin, que fregados. Pero de lejos, ¿verdad? Tú, adultero. Pero porque no era una caña. Y esa es la caña, se queda tranquilo. Digo, otro día vendrá y me lo agarro de otra parte. También no sería por el bloque de él. Ahora te estás hablando de otro nivel. Porque esa es historia, ¿verdad? Pero tienes toda razón. Al final hay un destino. Es de que tuvo que ser profeta porque era Elías. Y tuvo que cortar la cabeza porque ese era su miedo. Tuvo que enfrentar su miedo. Y se le cortaba la cabeza para rectificarse él mismo. Porque carne y sangre no estaban en los cielos. A saber en qué lugar andaba ese. Pero entiende que regresó al cielo, pero no puede entrar carne y sangre al cielo. No puede. Entonces, aunque sea Elías, se lo llevaron. Pero a saber al caramba. Sí, ¿verdad? La palabra se llama, y la puedes buscar en hebreo, se llama la parábola de la caña y el cedro. Interesante. Es más larga. ¿No lo han sacado en español? Sí, debe estar en español, papá. La caña y el cedro. Sí. Debe estar en español. Entonces, usted tiene que decir bien, por ejemplo, yo tengo este problema. No me gusta definir mucho el mandamiento. Lo dejo muy abierto todo el tiempo. Toda la gente se toma advantage de eso. Yo le preguntaba a mi hermano ayer, miraba a vos, Titi, viajamos hasta Vista, o vamos a San Diego, y entonces hay mucho que hablar en el camino, porque, pues, ¿qué haces? Entonces le miraba a vos, Titi, y yo le digo, mi hermano, ¿por qué crees vos, las iglesias se hacen mega iglesias? ¿Quieres saber? Me dijo. Sí, le digo, ¿por qué crees tú? Una razón me dijo, necesitas gente malvada. Gente que le viene valiendo a la gente que quiere de una forma. Y aunque llore, grite, o haga, no te de compasión a la gente. Lo que haces a las cinco en la mañana los forzas a todos a las cinco. Y a las cinco va a gastarme. Pero vos sos un inútil para eso. Vos le decís a la gente a las cinco, y te dicen, hermano, no puedo dar a las siete. Ah, bueno, no puedo llegar, pero mañana me llego, no tenga pena, mi hijo, vaya. Cambio eso, me dijo, no, ya es una vez, raza afuera. Pero perden gente, no, perden uno, pero agarran diez, men. Y esa es la mentalidad, ¿verdad? Y entonces digo yo, caray, entonces estoy maliado, ¿verdad? Porque es más halajá. Halajá es, trae eso. No va a llover hasta que yo diga. Todo el mundo muriéndose de hambre, ya que él no desea que no. Pero ha sido usted y yo, que yo era padre, por favor. Porque digo hasta que mi palabra, porque eso es halajá, sí. Entonces yo quiero que entienda un profeta es lo que es. Y es verdad. Si no, y lo vemos en las corporaciones, si usted quiere llegar a ser el presidente de las corporaciones, tiene que echar unos dos o tres. No, claro. No, te escuchas unos dos o tres. Tienes que ir acuchillando por atrás o no la vas a llegar a hacer. Muy difícil llegar así, santamente. No. Es la verdad, pues. Tiene que ser muy cochino la persona. Yo creo que tiene que tener estómago. Sí, también. Es estómago. Yo no sé si es bueno o malo, pero es estómago. Es no ver el dolor de la gente. Y tener una, algo que vos querés y, como Roma, 20 mil, métanse ahí y a ver qué hace. Con la semana 40, pero ustedes empujen para los siguientes. Y no tiene valiendo quién se entró ahí, quién salió y no salió. Siguiente, esto está muy interesante. Siguiente se llama, la cuarta se llama la familia sacerdotal. Se llama esto. Y lo vamos a ver allá en Juan 18, 15. La gente tiene ahí 18, 15. Dice, Simón, Pedro, y otro discípulo seguían a Jesús. Y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Ah. Había un discípulo. que entró y estuvo ahí en la mera mera porque era familiar del sacerdote supremo. Veamos, Hechos 4, 6. Yo les digo que no es necesario que nos regresemos a leer la Biblia, muchachos. Hay miles de libros muy lindos. Hechos 4, 6. Sí, pero es bueno que regresemos a leer el Nuevo Testamento por lo menos bien leídito otra vez. Va a sacarle un montón ahora que ya hemos oído esto. Usted mismo va a decir, wow, no había visto esta parte. Sí. Pero se los recomiendo. ¿Qué dice ahí? Ahí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Ok. Esto es lo que sabemos. Yahshua muere y de repente llegan noticias a Pedro y a Juan que Yahshua se ha levantado entre los muertos. Quizás los dos más amados de Yahshua. Juan Jacobo, pero Yahshua le ha tenido un cariño muy simpático a Pedro. Ese era su mero mero. Juan, creo que era por ser joven, los dos salen corriendo. Juan le lleva como unos 10, 15, 20 años a Pedro. Pedro ya es un hombre grande, tiene como 25 años. Ya es anciano para aquel tiempo. Ya está grande. Juan tendrá unos 14. Están corriendo los dos. Lógicamente en la historia Juan lo sobrepasa. En modo más rápido. Él comía más burritos. Y cuando llegó, llegó a la turba. Y Juan no entra. Llega Pedro y lo saca de un lado y él entra. Y dice, aquí no hay nadie. ¿Por qué no entró Juan? Porque Juan es la familia de Caifás. Ahí está en Cachos. Estaba Caifás. Juan. Juan entró. Ahí se le quiere que usted entienda esta locura de ellos. Hay guerras, pero al final todos tienen que ir al mismo templo. Es como que yo me estoy agarrando con llamada final y me estoy agarrando con el límite y al final todos en la iglesia. Él es mi paz. Cantando todos juntos. Eso era como raro, pero eso era el primer siglo. En el primer siglo no hay dos iglesias. Todos tenían que ir al mismo lugar. Ahí estaba Juan con su tío Caifás. Caifás me daba viendo los nazarenes. Son mi tío todos los nazarenes y también yo. ¿Me entienden? No era como hoy en día que usted va a ir a la iglesia y jamás regresa y ya. Se pierden. Aquí allá no era así. Allá se le da un templo y un montón de sectas que al final tenían que ver las caras todos los sábados. Por eso es que está ese relajo que tienen porque todos se están viendo todo el tiempo. Entonces, interesante la idea. Ahora vamos a la idea. La idea es esta. Si Juan lo amaba a Yahshua estamos seguros que lo amaba con todo. Amó más el mandamiento. Si yo entro y está muerto él allá adentro me fregó mi carrera sacerdotal para toda la vida. Así que Pedro tú eres sicario tú siempre puedes entrar. Anda a ver cómo está el asunto allá adentro. La parte emocional no importa aquí señores. Usted quiere amar al Eterno tiene que amarlo con los mandamientos no porque usted ay qué amoroso qué lindo que las palabras hermosas que decimos no valen nada. Lo que vale es hacer el mandamiento. Por eso es lo que hablo. Por eso es el que me dice amo, amo. ¿verdad? Eso Juan hizo lo correcto. Hizo lo correctísimo. Por lo que él era. Por lo que él era. Por lo que él era y el mandamiento que no quería quebrantarlo. Entonces Yahshua dijo pidan que cuando esto beca no sea el sábado. ¿Por qué? Yo el sábado no corro. Y el romano viene y viene valiendo. Yo no corro el sábado es el mandamiento. ¿Me entiende? Usted yo dice ojalá que no sea domingo domingo al lunes yo me voy corriendo usted. Ya después pido perdón. ¿Verdad que sí? Esa es la idea nuestra. La idea de Hebrea no son así. Usted se para en el mandamiento y ahí se para. Entonces cuando dijo que no sea el sábado ¿verdad? ¿Estaba hablando de nosotros? No creo. Estaba hablando de algo histórico que le sucedió a ellos con Tito. Pero tomamos el capítulo 24 de Mateo como que fuera algo escatológico. Creemos que es el fin del mundo. El capítulo 24 de Mateo ya pasó. Si era de él ahí dice el mismo. Otra vez es la perspectiva. ¿Y si se debería repetirse la preferida de esa misma manera? ¿O en este tiempo con nosotros? Ajá. Sí. Sí, sí, sí. So, entendemos esa es interesante ¿verdad? Pero ahí estaba que Juan estaba ahí de Caifás pero nadie lo vio. Y él fue el que entró entró ahí a verlo cuando Yahshua fue el que vio de todo eso. Y es posiblemente que es él el que le cuenta a los demás lo que sucedió y cada quien escribe. Mateo no estaba ahí donde estaba pegando pero Mateo lo define. ¿Cómo lo sabe él? Porque Juan se lo contó. ¿Ya van a entender? Sí. No hay nada malo en eso. Usted tiene que decir en la parte histórica no hay nada malo. Es decir que hay una parte inspirada yo entiendo que esto es inspiración del Espíritu Santo pero como gente historiadora usted dice yo le doy el texto a usted. Aquí pues en esta clase ya es su iglesia usted le pone lo que quiera. Pero aquí es Juan lo vio se lo contó a otros tres y a otros tres lo pusieron. Ok, seguimos a la siguiente. Otra idea. Esa siguiente se llama La Viña de Oro Vamos a ir a Juan 15-1 Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ajá Ok, ¿por qué dijo eso él? Yo soy la vid verdadera. ¿Había una vid falsa? Sí. Muchas, ¿no? ¿Qué dijiste? Bueno, más de una. Pero en este caso sí, había algo falso pues. ¿De qué se estaba refiriendo Yahshua? So, Yahshua era como Buda en muchas formas en el sentido de que enseñaban caminando. Buda nunca se sentó realmente a enseñar Yahshua muy poco se sentó pero la mayoría en el camino iban viendo un pájaro y entonces ah, ese pájaro bueno, dejen de explicarles y a través del pajarito les enseñaban. Esa es una idea de antiguo porque no hay televisión ni nada. So, Yahshua iba caminando es posible que andaba y estaba viendo hacia el templo. El templo los fariseos habían hecho una viña de oro. Una viña y tenía de oro y entonces ellos compraban oro y hacían hojitas y le ponían el nombre de ellos y la pegaban a la viña del templo con sus nombres para que la gente supiera pues de que nos estábamos enfrentando al templo. Entonces, Yahshua pasando por ahí es muy posible que vio la viña y le dijo yo soy la viña verdadera. La que están viendo ahí esa no es. Es una viña verdad que han puesto los hombres para sentirse mejores para hacerse más altos pero yo soy la viña. ¿Cómo sabemos eso? porque el Mishnah lo dice. El Mishnah dice que la gente ponía compraba hojitas de oro o berries de oro o clúster de uvas de oro y las pegaban ahí como una adoración a la viña. Entonces, Yahshua dice ustedes deben unirse a mí yo soy la viña ¿verdad? Yo soy usted puede tener vida pero está comparándolo con el templo en este caso. Esa sería una ilustración de cómo él enseñaba viendo las cosas. Esa es la idea. La idea es él miraba algo y que en eso. Ahora usted dirá ¿qué importante es eso? Enojena mucho porque un día así como vio esa viña también vio un cuerpo que estaba siendo quemado y estaba descompuesto y tenía enojena mucho de la vida.